Logramos reunir a las mujeres haciendo este deporte y me encanta que también se animen a contarnos un poco su experiencia y por qué eligen este deporte y no otro tal vez, sobre todo porque sabemos que existe también una disciplina, alto rendimiento, están muy preparadas. Bueno, cuéntenme un poco de ustedes, por qué eligen este deporte. Yo desde los 5 años me dedico a las artes marciales y cuando conocí el kickboxing, el contacto, empecé a tener un mayor contacto y demás, me empezó a apasionar, me gustó que sea más fuerte y a partir de ahí comencé, comencé al principio como un hobby, como para aprender y después ya me gustó para competir y demás. ¿Y cuántos años tenés ahora? Yo 23 años. Usted me dice 12, me dice ahora. Bueno, acá dígame también por qué eligen este deporte y un poco cómo es su vida, porque cómo hacen para fusionar su vida de familia, tal vez su trabajo, su familia, el deporte. A mí me gustaba el deporte de chica, no lo pude hacer, lo hice de grande junto a mis hijas, después lo seguí sola y aparte de gustarme del kickboxing, es el vínculo que se relacionó en el grupo, tanto con los compañeros como con el profesor. Hay también como una especie de vida social, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí. Yo cuando yo arranqué, arranqué porque digo, bueno, necesito hacer otro deporte porque yo hacía carrera, inclusión con un chico con discapacidad y después, bueno, hablé con Zapata y Zapata me dijo, ¿te animás a hacer kickboxing? Y le digo, no sé, y ahí arranqué y me gusta y quiero seguir por mucho más. Bueno, me encanta, me encanta esto que hacen. A ver, por acá, no sé si también, ¿hacés mucho que hace este deporte? Sí, me gusta mucho, hace tres años más o menos, empecé con Zapata y me gusta. ¿Y por acá también? Sí, también hace. ¿Cuánto acercas a este deporte? Un año. ¿Y cuántos años tenés ahora? Ahora tengo 14 y de compliquense. Ok, 14 años ya haciendo este deporte, o sea que tenemos futuro, podríamos decir. Sí, hay futuro en eso, en las dos hermanas, en todas las chicas altas hay futuro. Hay que seguir trabajándolo y puliéndola. Exacto, bueno, chicas, felicitaciones, gracias. Muchas gracias. Gracias.